Con el objetivo de construir la propuesta educativa del Magisterio Nacional para la Nueva Escuela Mexicana, el CENTE convoca al Primer Foro Nacional para la Transformación Educativa como espacio de análisis, reflexión y propuesta sobre nuestra práctica docente. Los temas a abordar son Niñas, niños, adolescentes y jóvenes Docentes, directivos y supervisores Planteles educativos Planes y programas de estudio Gestión escolar Ciencia, tecnología e innovación Consulta las bases de registro de ponencias y fechas en nuestra página CENTE.org.mx Por la educación, todos Caminemos juntos a la nueva escuela mexicana CENTE, por la educación al servicio del pueblo